No, No te voy a comer el tusco sino que voy a ganar la carrera con mi Adder de Paper al Bal Hmm... Madre mía Me llaman eh... aberille Aderillo? Sí, 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 la cucaracha for the winner is the cucaracha dos, tres, platanos Mi coche os va a ganar, chaval ¡Toma, que hay misiles para los dos! ¡Zasca, Whattaplasca y ¡Huasca! ¡Guapa! ¡Hala, chaval! Vale, armas activadas, cuidado con los misiles ¡Zoco, ¿lo llevas tú? ¿lo lleva el otro? Lo lleva Zoco, ¿eh? ¡No, no! ¡El punto, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Me piro, me piro! ¡Pues vuelve para atrás! ¡Me piro, me piro! ¡Ya, chaval! ¿Por qué eres? ¡Flipa! ¡Zasca! ¡Vamoooo! ¡Oh! ¡Qué pierdo! ¡Wallride gigante! ¡Qué pierdo! Me ha dado en todo el Wallride, ¿sabes? ¡Qué Wallride! ¡Es un looping, capullo! Es verdad, es un looping ¿Por qué has dicho Wallride Stratos, tío? ¿Qué te pasa? ¡¿En serio tú también?! ¡Vasca! ¡Ay! Estas pillando como nunca, ¿eh? ¡Ajá! ¡Dios! ¡Costia, se ha pegado Zoco! ¡Ha reventado y todo! ¡Serio! ¡Vale, vale! ¡Súper looping! ¡Vamos! ¡Este looping! ¡Pasad! ¡Dios! ¡Zoco! ¡Zoco! ¡A quién le ha aparecido encima! ¡No, puta! ¡Tiene misiles! ¡Tiene misiles! ¡Tiene misiles! ¡Explotan, eh! ¡Zoco! ¡Te he dicho que los misiles explotaban! ¡Hala! ¡Zoco, chaval! ¡Mira su cadáver rodando ahí! ¡Está rotando en tiempo... En vueltas rápidas está tu cadáver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡No! ¡He tirado un lacrimogero sin querer! ¡Me cago en todo! ¡En todo! ¡Lo cagable! ¡Madre mía! ¡Compañero! ¡Pues igual! ¿Quién hay allí? ¡A ver... ¡Hombre, que tal, zoco! ¡Menos mal que la he esquivado! ¡Mierda, tío! Me la he reventado yo solo ¡Míralo, míralo! ¡Ey! ¡Explotan los barriles! ¡Me cago en todo! ¿Explotan las barrigas? ¡Las barrigas riles! ¿Las barrigas riles? ¡Madre mía! ¿Las barrigas con riles? ¿Las barrigas con riles? ¿Las barrigas que hacen barrigas? A Stratus lo he visto muy callado Yo creo que está dejando... ¡Regalitos! ¡RES DE NAVIDAD! ¡RES DE NAVIDAD! ¡Minitas! ¡Minitas! ¡Está dejando el Stratus! ¡Minitas! Vale, de momento parece que hay alguna gente ¿O que soy un esquivado? ¡Nooo! ¡La cagé! ¡TAS! ¡TOMA! ¡Pero muérete! ¡No quiero morir! ¡Quiero vivir! A ver... ¡Estratus! Vete a tomar por... ¡Momento minitas! ¡No, no, no! ¡Minitas no! ¡Minitas! ¡No, minitas no! ¡G4! ¡TAU! ¡Uy! ¡Las minitas! ¡Alguna tendrás que caer! ¡Digo yo! ¡Te cago en todo! ¡Que tensión! ¡Que tensión! ¡Que tensión! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Se la va a comer todas el zoco! ¡Todas se la va a comer el zoco! ¡Que lo sepas! ¡Todas se la va a comer el zoco! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Te, te, 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 te! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Que tensión! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Jesucristo! ¡Por favor! ¡Provoca un infarto a Stratus! ¡Provoca un infarto a Stratus! ¡Provoca un infarto a Stratus! ¡Madre mía, chaval! ¡Me teme! ¿Te has dado cuenta como me temes? ¡Jesucristo! ¡Atención! ¡La tensión! ¡La tensión a la que estoy... ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡La tensión a la que estoy opuesto ahora mismo! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Uuuuh! ¡Dios! ¡Pero si me han atravesao! ¡Que dices tio! ¡Que me estas contagi-me! ¡Lo juro! ¡Que me han atravesao tio! ¡Vamos! Tú, tú, pero esto qué carrera es Está mal ¡Vamos! ¡Mierda, ya exploto, tío! ¡Ay, mierda! Aquí eran los misiles míos ¡Mierda, tío, explotao! Eso es, eso es, eso es Estoy detrás, acompáñalo Trata, da la vuelta Vamos, vamos Trata de darle Trata de darle, Carlos Trata de... Hostia, no tengo misiles ¡Uy, Zoco! ¿Vamos? ¡Zoco! Chaval, qué tensión de carrera Zoco hace mil años que no lo veo, tío Y me está chocando directamente Uno de los dos me ha molido ¡Acompa, compañero, un saludo! ¡Dios! ¡Hijo puto! ¡Vamos, Estratus! ¡Tan de dos! ¡Qué cierto, chaval! Y así es como Stratus quedó último Sí, la verdad es que sí Chaval, ¿cuánto le queda la carrera? ¡Oh, ya está! Tengo aquí la meta ¡Vamos! ¿Yo? O sea, me está diciendo que podría dejar militas Pero que no las voy a dejar Y así, mi coche Ader Que según Stratus envolvía bocadillos Acaba de ganaros en vuestra cara Y después de reventarnos 33 veces ¡Darnos unos bocadillos, anda! ¡Vamos! ¿De qué lo queréis? ¿De chistorra o de salchichón? Que tengo aquí carne en barra para dar y aburrir ¡Madre! ¡Hola! ¿Flo se va de casa? ¡Flo se va de casa! ¡Fuera, hijo! ¡Fuera! ¡No vuelvan! Puto flow ¿Qué pasa? Desgracia ¿Por qué? ¡Has sudado, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me lo paso súper bien! ¡Feliz! ¡Feliz!